La señora Diana, porque ella es su esposa Y los canchalos de Salvador Mariente, Jorge Tempo Y los miseriosos Los mugrosos de Chapultepec, Calos, Hermanas Juárez Rato de la Magocha, Escorio, Disurgente, Mariente, Marvin, Tempo, Jorge, Paz, Zembaina Chigante en negro Todos los piratas recordando cuando llegamos por primera vez No alzaba vuelo, era huraña Me sentí su protector Ya era mía Hebraina, Triana, Sátiros Toda la vida Farnama, Gracia Siempre Farnama, Barrio Nevis Todos los días, vida va de ella Un verico, un toque de mota ya llegó Los chalacas Cuando de Turoco, una mañana Hasta el nuevo vuelo se marchó Siempre César, Juárez, Jimmy, Vagos, Ney Michelada, Gabulca, San Pancho, H.T.P. Norteñiga, Mis Ayanas Mis hermanos, TV, Cris, Canosa, Culco Mis seriosos, Romero Vargas ¿Quién vas a escribir? Cuando te acuerdes, paloma quena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasa tu desvasa Chicos, Apocalipsis, gracias Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena San Miguel de Aguizol Uñas negras Camaleo Chelo, Candelo, Sayayí, Canis, Bar Ese es de La Habana, de las uñas negras Churro, Sebas, Meros, Sayayí Nico, Danielito Yóbalas Martín, la tía Evelyn, y a Milena La torcida Florete De Milena salimos del cielo, subimos A la tierra bajamos Organización de unos cuervos, San Nicolás de los Ranchos Nos reportamos tome y pescado, Kelvin, tostón Canondalea,이 daña, y a Garota, Panqués Gagaron, a Pangués Sculptón, ya era vía Sculptón, ya era vía Campinería San Manchito Sculptón, Diego Mandanme los magos de ahí Michelán a la brujo Una mañana, hasta dos vuelos se marchó, tenía dueño, tenía dueño, ¡ay qué dolor! ¡Mandanos por él! La hermosa Nadia Hernández, gracias. ¡Gamina, chicas, güey! ¡Tres vagos sin suerte! ¡Famila Aguilera Castillo, San Mateo Caputitán, Chiquihuepas! ¡Lanzaba vuelo, era Uralia! ¡Mentas y su futuro tengo, ya era mía! ¡Yuki, su pequeño Juan Daniela! ¡Ulice, Sonia, Culco! ¡Propiedad, Culco, Barrio de la Luz, Puebla! ¡Lacones, San Mateo, Solco! ¡Las dos, Ocha Chihuapa! ¡Como Díaz! ¡Copi, Saiz, Muñeco, Y-A, Tris y Bravia! ¡Propiedad de mi amor! ¡Bario Tepis, Quieres, Sin Chamba! Una mañana, alzando vuelos se marchó, tenía dueño, tenía dueño, ¡ay qué dolor! ¡Sanma, Mayingo, Aguamberos! ¡Almoloya de Juárez, Pandama Forever! ¡Saludos para el pequeño! ¡Einancito! Su papi, Edgar, y presente Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Te queremos un beso, César Padre y Maestro Sátiro Vamos a escuchar cabezas, Chalaca Peñón de los Baños Si me dejas con mi pena ¡Se salió! Organización al estar, gracias Salí de mi casa, mi jefa, me dijo llévate un grosario Representes a todo tu barrio Diablo, Mosqueda, Flacos, Cosmos, Desconocido, Ricochet Aranchelo, Pigrio, Judo, Chango, Chavo, Bicho La banda Diablos Se apareció en mi ventana Leo Gamamonca de Efe Culto Organización al estar, Dr. Maceta La lucha, jambo, pura banda de andanio Todos los días cuidaba de ella Prodigando de mi amor Cuando de pronto una baña Un saludo a mi suegros Simón, Atesca, la Bella, Pascual El concho, tenía dueño El concho Caracol, San Juan de Huixitlana Onde Bonafá, New York No salimos en televisión, tampoco en la radio Salimos de la casa para juntarnos En el barrio Cazadores En el barrio Cazadores Maldita raza loca Colón En el barrio Cazadores Paloma Quena Todos los mugrosos, Chapuidepec Cancalos de Salvador Hermanas Juárez Fuentes de la Mago, Escorio, Asisturguiente Mariene Marvin, Delmon, Jorge, Carlitos C. Fuentes de la Mago Fuentes de la Mago Fuentes de la Mago Lugasoma